Si fuese tan simple como imprimir billetes y repartirlos, bueno, es cuestión de cuántas máquinas de fabricar billetes compramos y seríamos todos felices. Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley, para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Ya está, ya lo resuelvemos. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. No es extraño que este año vaya todo tan mal. Sin destino y en el camino sufrimos daño al andar. Y ya nadie va a creer en vos con promesas de más dolor. Nadie va a creer en vos y eso se sabe. Y ya nadie va a creer en vos con promesas de más dolor. Nadie va a creer en vos y eso se sabe. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Hay que pagar con alegría más impuesto las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto las ganancias. Lo que veo y lamento que ya no hay marcha atrás. Hubo avances y alcances que nadie va a olvidar. Y ya nadie va a creer en vos con promesas de más dolor. Nadie va a creer en vos y eso se sabe. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible. Para tratar de acompañarnos todos juntos este proceso. Porque lo mínimo, mínimo posible. Lo mínimo, mínimo posible. Lo mínimo, mínimo posible. Lo mínimo, mínimo posible. Para tratar de acompañarnos todos juntos este proceso. Eso nos va a llevar a esa Argentina inmensa con oportunidades de trabajo. Y pobre y progreso para todos. Pobre y progreso para todos. Pobre y progreso para todos.